Mientras UPN apoyaba la aplicación de los seres de extinción de empleo del Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español ha propuesto ERTE para proteger los empleos. Mientras las derechas se oponen a subir el salario mínimo interprofesional, el Gobierno Socialista lo ha subido de 735 euros en 2018 a 965 en el 2021, un 31% más con perspectivas de seguir avanzando en su subida. Pero más allá de las palabras, importan los hechos. Que el mes de septiembre se ha registrado un nuevo descenso del número de parados. En nuestra comunidad la tasa ha bajado 1.365 personas. Datos, por lo tanto, indicadores objetivos alejados de los discursos catastrofistas. Hemos tenido claro que de esta crisis había que afrontarla con recursos y no con recortes, con cobertura social y no con penalizaciones, con formación y no con exclusión. Y esa decisión, que es un compromiso desde la convicción política, no solo desde el pragmatismo de la gestión, creo que ha sido una convicción acertada. Pero lo cierto es que llevamos meses avanzando en positivo, que no es poco teniendo en cuenta de la situación en la que venimos, de esta situación de pandemia. Gracias por ver el video.